Provincia de Buenos Aires, vamos a seguir debatiendo este tema con especialistas en un rato. Ahora vamos a otra noticia muy triste que afecta al expresidente Carlos Menem y su ex mujer Cecilia Boloco, su hijo, hijo menor de Carlos Menem, máximo de 14 años, fue diagnosticado con un tumor cerebral y será operado en una clínica de Santiago de Chile. Vamos a hablar con el neurólogo Claudio Weissur para que nos dé algunos detalles, no sobre el caso puntual porque no es el neurólogo de este paciente, pero sí para entender un poco las gravedades diversas que puede tener este diagnóstico. Claudio, ¿estás allí? Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy buenas tardes Claudio, muchísimas gracias. Claudio, un tumor cerebral suena algo, realmente nos da miedo, nos aterroriza. ¿Qué se espera con un diagnóstico como ese? Bueno, normalmente dentro de los tumores cerebrales la importancia inicial es tener un diagnóstico temprano, poder tener una intervención programada y a diferencia de otros tipos de tumores que simplemente se dividen si son benignos o malignos, digamos acá la benignidad o malignidad no va a ser dada solamente por la microscopía, digamos por la biopsia de congelación que se hace en el momento intra quirúrgico, sino que la ubicación de dónde está ubicado y cerca de qué área también juega un rol muy importante, además de las características, llamemos histopatológicas o estructurales, del tumor que viene creciendo. Es decir, que un tumor benigno igual puede ser riesgoso. Obviamente, relacionado a la ubicación donde está, es decir, el cerebro tiene áreas que son mero vitales y tiene áreas que pueden dejar problemas cuando uno las opera después de una cirugía y hay otras que son mucho más, son menos elocuentes, más silentes, entonces uno interviene, hace la extracción, que también importa mucho dónde esté ubicado la capacidad de poder hacer una recepción más completa o más parcial, sacar más, menos o en total. Eso dependerá de lo que hagan cuando estén dentro de la intervención. Claudio, el hecho de que sea un chico de 14 años vuelve todavía más complicada la situación en un joven de esa edad, un tumor en el cerebro, ¿tiene mayores consecuencias? No tiene mayores consecuencias, tiene un impacto por la edad y la asociación de tumor cerebral, tiene un impacto, digamos, fuerte desde lo que genera, pero no es diferente que un tumor en un adulto joven y los tumores cerebrales en su conjunto dentro de los tumores en niños es la segunda causa después de la leucemia. Es decir que, si bien no es frecuente, uno tiene que, digamos, tranquilizar a las familias, a los padres en relación a los chicos que tienen dolores de cabeza, y uno no tiene que estar con la persecución o con el miedo, con el temor subyacente que cada dolor puede ser un tumor, que en definitiva es como un pequeño fantasmita que todos tienen cuando alguien le duele la cabeza. Entonces es importante qué características tienen los diferentes tipos de dolores de cabeza para preocuparse o despreocuparse, más allá de las consultas de rigor, el examen neurológico y demás, que van a aportar una gran ayuda a los pasos a seguir. Y Claudio, ¿cuáles son esos dolores de cabeza a los que deberíamos prestarle atención? Porque señalás que hay distintos tipos. Exacto, entonces es como si uno tiene en cuenta las pequeñas banderas rojas, o los síntomas importantes que no, digamos, que no son específicos de un tumor cerebral, que pueden ser parecidos a alguien que tenga algún evento que esté generando un problema dentro de un espacio cerrado como es el cráneo, y el cerebro va a hablar rápido cuando se genera porque el proceso aumenta la presión. Entonces eso puede generar dolores de cabeza, y es un dolor de cabeza que es un dolor fuerte, que nunca antes tuviste, que no se relaciona con el que tuvo, con el que tiene migrañas, escaleras crónicas, tensionales, sino que es un dolor fuerte, intenso, muchas veces puede ser pulsátil, como que late, o puede ser como un pinchazo, puede quedarse o puede irse para algún otro lado, y generalmente se asocia a náuseas o vómitos, puede ser más de mañana o no, puede ser de noche o levantarte. ¿Es persistente? Es persistente o puede ser fluctuante, no necesariamente. Por ejemplo, en el caso que están mencionando, tengo entendido por lo que leí, que tuvo dos días nada más de estos dolores, que se asociaron con un vómito o dos, y eso motivó la consulta, lo cual es una consulta relativamente rápida, porque la frecuencia de cesaleas en general, como síntomas en niños, en pediatría, es mucho más frecuente cuando alguien tiene fiebre, cuando alguien tiene un cuadro migrañoso, que cuando alguien tiene un problema real intracerebral, con aumento de presión, y que requiera, digamos, una intervención. Entonces es importante que si los dolores no tienen signos de bandera roja, uno no tiene que generar una preocupación alarmante, pero siempre genera tener que consultar para ver si se trata de un dolor de cabeza que tenga trascendencia, o uno que no. Y a veces no es solamente el dolor de cabeza, sino son síntomas visuales, que de vuelta también pueden estar en una migraña, o pueden ser síntomas visuales, me refiero a que haya alguna diferencia en el campo visual, o alguna zona más oscura, o algún flash, o alguna sensación de cosquilleo, de hormigueo en brazos, piernas, manos, lengua, o alguna disminución de la movilidad de un lado o del otro. Claro, esos son más notorios, esos son síntomas más notorios y más anormales. Esos son más notorios, exactamente. Pero la sensación de, digamos, de cejalea fuerte, que nunca antes tuviste, que te pueda latir, pulsar, pinchar, apretar, que persista, son síntomas para consultar, digamos, rápidamente, tener exámenes neurológicos, exámenes complementarios y demás. Muchísimas gracias, Claudio, muy clara tu respuesta. Muchas gracias por el llamado. Una noticia completamente distinta que afecta a la economía y a la vida diaria se conoció hace pocos minutos el nuevo índice de inflación.